Bloqueo de chats es la novedad de Whatsapp de esta semana, bloqueo de chats con contraseña o con huellita. Por fin tenemos bloqueo de chats en Whatsapp, es una cosa de la cual les escribió Toño y por cierto también de plano se ventiló para que usted pudiera darle un vistazo a sus conversaciones y a como es que se activa. Entonces, lo que voy a poner ahorita primero es un poquito de la nueva función que ya está ahí en pantalla, ándale. ¿A qué conversación le pondrías esto? De las que tienes tú. A la conversación con la señora de la tanda, para que no sepan cuánto estoy ahorrando. ¿Cómo se llama la señora de la tanda Gonzalo? No hombre, ni tengo tanda. Ah, qué blada. No, con la señora de la renta a lo mejor sí. Ahí sí le pondrías. ¿Por qué? ¿Porque manejan los dineros o por qué? Sí, porque por los depósitos y demás, ahí mandamos comprobantes. No, porque tenemos una aventura, dice uno. Ah, ok, 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 ok. ¿Tú, Rodrigo? Me abstengo de responder esa pregunta. A lo mejor no responde así, no, no, no. Así con esos comentarios de Steve. Ya, oye, oye, a Rodrigo no le dices el comentario, creo que Rodrigo fue el que se puso rojo. Es mi color de piel, es mi reflejo, mira, este rojo está reflejando. Combina con el color de sus ojos. Exactamente. ¿Tú, Martín? Para empezar, no me gusta la palabra bloqueo porque entiendo que es otra cosa. Como que ya vas a hablar con esa persona. Como del desodorante. Bloqueo. No, no, bloqueo. Muy bien. No, sí, o sea, bloqueo justamente, desbloqueo a una persona, no de, como de ocultarla. Pues no sé, fíjate. Ocultar sería la palabra. Ajá, sí, pues yo creo que a lo mejor... Proteger. Bueno, proteger como dice el profe Gonzalo. Yo creo que a lo mejor en esos chats que nada más los usas como para un diálogo así cortito, como dice Gonzalo, de nada más para quien le vas a depositar la renta o para quien le tienes que mandar algo. Y que no te estorben, que no te hagan basura en tu timeline. Ah. Con el doctor. Pero pues esos los archivos, ¿no? Bueno, me pregunto a mí, Gonzalo. No, archivar no, porque me da mucha cosa que llega a archivar ahí arriba y tengo que... Y los muestra ahí, ¿no? A mí también, sí. Es que no los refunde, ¿no? O sea, te... No, al contrario te dice, aquí están los que no quieres que veas. Es como decir... No, solo notifica cuando te mandan cosas nuevas. Entonces, o sea, no salen como archivados si tienes todos los mensajes leídos. Entonces, cada vez que le das para abajo te sale hasta arriba. Ah, está horrible. Horrible. Y Telegram si te deja quitarlo. Te deja ocultar el archivado. Igual como en dos años llega Whatsapp. Ya nada más falta que te escriba la gente por Telegram. Como dato, si usted, si usted se usa Telegram, no sé si le ha pasado... No, 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 me escriba. Ahí me sale que tengo una lista, no sé, digamos, de 50 chats de notificación de este usuario acaba de entrar a Telegram. Lo navegué ayer el otro día, de esos 50 me salen nada más como 10 activos y todo, cuenta eliminada, cuenta eliminada, cuenta eliminada. Sí. De que cuando... Que nada más lo utilizaron. Vámonos a Telegram. No, deja tú de cuando se cae. Cada que se cae... Ya tiene mucho que no se cae, ¿eh? Ya tiene así importante. Fue de ese mes, de ese maldito mes, de ese maldito mes de enero de 2021. A partir de ese mes de enero de 2021 cuando... Cuando los datos. Cuando los datos, exactamente. Sí, 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 sí. También cuando se cae Whatsapp la gente se empieza a mudar a Telegram, dos, tres personas y así como se... Cuando se cayó también Facebook, ¿no? Fue la gran migración. ¿Están de acuerdo en que Telegram nunca va a repuntar al nivel de Whatsapp? Telegram no sirve para nada. Bueno, a mí me gusta mucho Telegram. No sirve como mensajería. A mí me gusta mucho Telegram como grupos. Se me hace muy práctico. Como grupo está chido. Para contra Profeco o como listas de distribución y ese tipo de cosas. También saludos a todos los que hacen grupos contra Profeco. Pues sí, ¿no? Por ejemplo, como feed de noticias. O sea, a mí se me hace muy práctico Telegram para eso. Sí. Para jugar con bots. Tengo entendido que en Europa es... Espérame, espérame, espérame. Gonzalo usa Telegram para jugar con bots. Hay un ahorcado en Telegram. ¿Es neta? Sí, hay un ahorcado en Telegram. Gonzalo, tienes un Steam Deck y juegas ahorcado en Telegram. No, pero sí lo usas o no? Una vez. Hace como unos seis meses que no lo uso, pero sí lo usaba seguido. Nomás por presumir que lo usaba. Nomás por presumir. Nomás por presumir. O sea, lo que quieres presumir de Steam Deck. A ver, presumenos de Steam Deck. Aquí está. Es más, déjalo de ir prender. Híjole. ¿Dónde está el botacita? Acá está. A ver, ¿cuál fue el último juego que pusiste? Ándale, está activo, ¿eh? Ahí está tu pregunta, Garrido. Ahí está, mira. Ah, Star Wars. No, ese ni en su plaza. ¿Dónde con eso? Ese tiene embargo, lo van a meter arriba otra mañana. Sí. O sea, lo vas a ver. Pero está enseñando con los que no. No, es el de Access técnicamente. Técnicamente. Oye, pero no puedes jugar Fortnite ahí. ¿Cómo no? ¿En web? ¿Con Xbox? ¿Se puede desde xCloud o se puede si le instala las Windows? Pero no puede comunicarse con la gente. ¿Cómo no? Con la app de Xbox se conecta desde su teléfono y hace todo. Con lag de Xbox. Ni pensé que dijiste, con lag de Xbox. Sí, yo también entendí con lag. Yo dije, ¿qué? Con lag también, sí, con lag. Porque va a jugar. Sí, con lag. Estoy de acuerdo. A ver, aguanten. Ahorita hablamos de la Steam Deck porque tenemos que hablar de la Ali. Nada más para terminar. Aquí está lo de la configuración de WhatsApp. Ustedes entran. Y entran bloqueando a la hermana. Entran. Entran al ajuste del chat. Esto no es una cosa que pueden arreglar en los ajustes de todo WhatsApp. Sino que del chat y ahí le ponen bloqueo de chat. Oye, ¿sabes cómo se llama en inglés la opción? ¿Por qué dice bloqueos? Es que en serio. ¿Block? ¿Cómo se llama en inglés? De bloqueo. De bloquear. No puede ser. De bloquear. ¿Bloqueo? ¿Y cómo se llama en la opción de bloquear a una persona? A ver, ¿cómo se llama en inglés? ¿Bloquear? ¿Cómo? ¿Bloquear? Así es. Así bloqueas a las personas, ¿no? No, no, no. O sea, pero realmente te dice bloquear. ¿Bloquear? 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 Voy a bloquear a alguien. Me caí muy mal. Y que desde la vez pasada tengo... ¿Bloquear? ¿Bloquear es cómo se llama esto? Tengo, Mau, silenciar. ¿Bloquear a alguien de un... ¿Bloquear a Mauricio? Pues es que... Qué confusión, ¿eh? De por sí. ¿Bloquear? Ah, bloquear. ¿Qué dice la RAI de bloquear? Dice... Acción de bloqueo. Acción de... Apilar bloques. Apilar bloques. Ok, miren. Ahí les va, ahí les va. A ver, échale. A ver. ¿Interceptar? ¿Obstruir o cerrar el paso? No aplica. No, sí, se sigue entendiendo igual. ¿Impedir el funcionamiento normal de algo? Es que... Ah, podría ser, hermano. O sea, sí. O sea, sí es para el bloquear que nosotros nos referimos, no el que se refiere a WhatsApp en su nueva opción de bloquear. ¿Dificultar o entorpecer la realización de un proceso? Eso sí, WhatsApp sí hace eso. Bloquea todo. Al día. Eso sí es muy bueno, WhatsApp. No, las otras no aplican. Bueno. Ya, eso es WhatsApp.